Hoy me he puesto a disposición de la justicia para que todos quienes utilizan estos tiempos de campaña electoral para desprestigiar, vayan a hacerlo donde corresponde, que es en la justicia. Esto se reitera cada dos años, se acordarán ustedes la paralización que sufrió la avenida Urquiza, justamente por sobreprecios, denuncias infundadas que luego se comprueban. Entonces estas son maniobras que se reiteran en cada una de las campañas políticas que nosotros rechazamos. Nosotros queremos ganar porque tenemos las mejores propuestas y no porque desde el otro lugar existan ladrones o existan corruptos. Para mí tiene que tener en la vida todo un límite y este es el límite, es decir, las denuncias penales van a estar una vez que la justicia determine mi desvinculación supuesta con estos hechos donde ya han afectado a mi familia. ¿Hablamos de las empresas PIM, entre otras, las denuncias que se hacen públicas que en definitiva todavía no tienen ningún tipo de asidero legal formal? Por supuesto que no. Se trabaja fundamentalmente con los empleados municipales, con la recolección de residuos, con la brigada de intervención rápida y con el 0800. El 0800 constituía, hace cinco años, eran tres empresas, Timoniu, Bor y Tecmasa, que definitivamente al ser insuficiente el alcance del pliego, se ha elaborado durante el año pasado otro pliego, se llama licitación, estas empresas con otras más constituyen una sociedad anónima y el que quiera ver quiénes son parientes en esa sociedad anónima, me imagino que está el expediente a disposición. O sea, acá nosotros llamamos a licitación, se presenta una sociedad anónima y yo la verdad que no tengo ni idea quiénes son los parientes de Bor, quiénes son los parientes de Tecmasa, quiénes son los parientes de Recifí, quiénes son los parientes de Pedro Martínez. Entonces digo que esta es una campaña de prestigio y para nosotros tiene un límite. Entonces para que esto se termine, el expediente mío está en la justicia. Los que quieran aportar pruebas, que vayan a la justicia. Es decir, que no se utilice la prensa solo para desprestigiar. Por más que existan fueros, como en el caso de Sánchez, por más que existan fueros, como en el caso de Bergia, hay gente que no tiene fueros y nosotros vamos a esperar pacientemente porque no es posible que en nombre de los fueros se diga cualquier cosa y se agreda y se toque lo más sagrado que en mi caso tiene el ser humano, en mi persona, que es la honestidad. Que la verdad que es lo que yo exhibo cuando camino a las calles, y la gente me conoce. La gente sabe quién es Aida Ayala, dónde vive Aida Ayala, cómo vive y quiénes son sus hijas que no están casadas. Ninguna de ellas con empresarios. Aquí hay una preocupación a propósito de que la candidatura de Aida está construyendo mayorías en la provincia del Chaco y frente a esto hay que salir a pegar. No nos parece que esta sea la metodología, no sirve el vale todo en un proceso democrático que tiene 30 años, donde, bueno, cualquiera dice cualquier cosa en cualquier momento de acuerdo a la necesidad que tiene. Digo, y puse como ejemplo esa denuncia que hizo Basilev Ivanov en algún momento que nadie salió a aclarar, ni el denunciante, ni el denunciado. Basilev Ivanov en algún momento plantea que Capitanich tenía liberado el territorio al narcotráfico. Miren la dimensión de esta denuncia. Nunca se supo nada de esto, porque no hubo acto de vindicación, tampoco hubo un acto de decir, investiguen a ver cómo es, o la simple pregunta de dónde fundamentó Basilev Ivanov esta denuncia de que el Chaco estaba liberado al narcotráfico de parte de Capitanich. Entonces, esa lógica de enlodar, de ensuciar, de acuerdo a la necesidad política que tengo yo, esa no sirve. Me parece que eso es descalificar o poner en un plano menor al ciudadano que en esta circunstancia está convertido en elector, a quien nosotros tenemos que hablarle de nuestras propuestas.